Me invito, por favor, al licenciado Mauricio Kersenovich, presidente del Consejo de la Keilah Shkenazi de México. Amigos todos, brujim abahim. Para la Keilah, como ya lo dijo Vivi, es un honor y un privilegio poder organizar este año este gran festejo comunitario por los 71 años de la independencia del Estado de Israel y para nosotros, en especial en la Keilah, es un año muy importante, ya que estamos arrancando un par de proyectos que cambiarán y definirán el rumbo futuro de nuestra comunidad y qué mejor manera de hacerlo que justamente con un evento intercomunitario con esta magnitud como el de este año. Yo considero que todos nosotros somos generaciones privilegiadas y somos privilegiados porque que hemos tenido la posibilidad de nacer, de crecer o de vivir con un Estado de Israel independiente, un Estado que es nuestro y que tenemos la libertad de gozarlo, de vivirlo, de visitarlo, de recorrerlo con absoluta libertad. Un Estado que si bien muchos podrían pensar que es pequeño en cuanto a dimensiones territoriales, es grande en cuanto a su riqueza material, en cuanto a su riqueza humana, en cuanto a su riqueza espiritual, un Estado que está lleno de tradición y de historia, un Estado que tiene una sociedad vibrante y una cultura que cada día nos asombra más, un Estado que finalmente es el centro de todos nuestros rezos, de todas nuestras ceremonias, de todos nuestros pensamientos y que todos llevamos en nuestro corazón. Y un Estado que aunque constantemente se ve atacado por los múltiples enemigos que tiene, como lamentablemente vivimos en las últimas semanas, vive y está más fuerte que nunca. Y un Estado que siempre defenderemos nosotros con nuestra voluntad, porque es lo más importante que tenemos. Y eventos como el de esta noche son justamente para eso, para celebrar, que podemos disfrutar y que tenemos un Estado y que tenemos que estar conscientes todos, y sobre todo nosotros como judíos que vivimos en la diáspora, de la importancia que el Estado de Israel y que la vida comunitaria tiene para todos y cada uno de nosotros y nuestras familias. Aprovecho rápidamente, para no extenderme más, quiero agradecer al Colegio Hebreo Tarbut, que nos abrió sus puertas para realizar el evento en sus instalaciones esta noche. Quiero agradecer y felicitar a la doctora Vivi Biskin, que encabezó un gran grupo de profesionales y voluntarios que hicieron posible el evento de esta noche, y a todos los patrocinadores que con su apoyo económico nos ayudaron a poder hacer este espectáculo. Bueno, no me extiendo más, esto es algo que hicimos con mucho cariño en la Keilah para todos ustedes y espero que lo disfruten mucho. Y antes de dar paso al espectáculo, quisiera pedirle al excelentísimo embajador Jonathan Pellet si puede dirigirnos a todos un breve mensaje. Bienvenidos todos a Israel High. Shalom, muy buenas noches amigos todos. Es un gran placer estar aquí esta noche. Gracias Mauricio por quitarme el discurso. Se dice que somos un poco locos, el Am Israel, a veces al borde de maníaco depresivos, de pasar en un instante del dolor y de la tristeza a la alegría y al festejo. Pero así somos y así aquí estamos. Como ustedes saben, yo no me muevo sin mis tarjetas famosas. Tengo tarjetas para cada palabra, para cada idea y hoy no es una excepción. Pero creo que van a coincidir conmigo que después del 70 aniversario, después de todo lo que hemos logrado en los 70 años y los eventos que hemos llevado a cabo aquí en México, es muy difícil superar y hacer algo para el año 71. Por lo cual, quiero darles un ejemplo que nadie hubiera imaginado que Israel va a lanzar una nave espacial hacia la luna. Tampoco nadie hubiera imaginado que lo vamos a hacer estrellar en la luna. Ahora, el número 71. De todos modos, ¿cuál es este número? Es un número, no es un número redondo, no es un número particularmente lindo, interesante. Ni siquiera se puede dividir el número 71. ¿Saben qué son números primos? Estudiamos en la escuela en matemáticas, ¿no? Bueno, primos somos todos ustedes. Yo me quedo con el número. Pero 71, además, no significa nada importante en la guimatria. Tampoco, y créanme, lo chequé. Ponerlo 71, tampoco suena mejor. Entonces, coinciden conmigo, comprometémonos de llevar el nombre 70 más 1. No significa que empezamos de nuevo, pero suena mejor, creo, 70 más 1. Ahora, como cualquier buen judío, buen israelí, y después de cuatro años aquí en México, como buen mexicano, no necesito una excusa ni para festejar, ni para tirar tarjetas. Entonces, quisiera realmente agradecerles nuevamente la oportunidad de festejar otro aniversario del Estado de Israel aquí en México. Festejamos juntos el 70 más 1 aniversario de la independencia del Estado de Israel. Festejamos juntos Chagatz Mautzameach. Muchas gracias, embajador. Ahora quisiera pedirle, por favor, que pasara Ari Meser, de la Sohnut, que nos tiene una pequeña sorpresa. Erev Tov y Chagatz Mautzameach. Gracias, embajador. Esta fue organizada por la Agencia Judía para Israel, Bituy y Bneakiba México, y lograda gracias al apoyo de varias instituciones y familias a las que le quiero agradecer profundamente. En esta carrera, compitieron una pareja representando cada una de las NUOT. Se llevó a cabo el 5 de mayo en las instalaciones del Centro Deportivo Israelita en Tepoztlán. Este evento unió a todas las NUOT en un día competitivo, pero a la vez de mucha solidaridad, trabajo en equipo respecto al prójimo, unión y, sobre todo, orgullo por la camiseta que cada uno lleva en su corazón, la de su TNUAT y del sionismo. Antes de llamar a los ganadores, quiero agradecer al Aquilash Kenazi por darnos el honor de entregar este premio tan importante aquí, en este gran evento, donde juntos celebramos el sionismo. Por último, les quiero pedir un fuerte aplauso para todas las NUOT que participaron. Y ahora es llegado el gran momento de llamar a los ganadores. La TNUAT ganadora del Merutz, la LFS, Dor Hadash. Invitamos a Simón Gormes y Nicole Mitrani. Por favor, suban al recibir el premio. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.